para el 5 y 6, partida, la alargada es pareja, aunque quedó un tanto comprometido el caballo Surbol en el último puesto, por la parte central de la cancha viene a la delantera el caballo Fendi junto con el ejemplar Raffle Boy, el número 11, ataca por dentro Javier Star, Javier Star va al segundo, en el tercero Fendi, cuarto Mr. Shelley, en el quinto corre High Goal con Capitán Nemo luego trata de avanzar por fuera el Calancho, detrás del Calancho anda un tanto comprometido Epic Chichilo y también el caballo Rafael, igualmente el ejemplar el mandarín junto con el caballo Chambery domina la situación Javier Star, Javier Star adelante Mr. Shelley para el segundo, Fendi para el tercero para el cuarto puesto, trata de avanzar el caballo Capitán Nemo con el Calancho que se cuela por la parte interior de la pista el caballo Javier Star viene a la delantera pero el Calancho corre mucho y también Mr. Shelley por fuera cuando gira en la última curva, entran en la recta final Mr. Shelley el 10, se vino a la delantera y ataca ahora el Calancho por la parte interior de la pista el Calancho por dentro contra Mr. Shelley, Javier Star para el tercer puesto trata de volver por el centro el caballo Javier Star, el Calancho por dentro, domina el Clásico les gana el Calancho, el número 4, el Clásico Hipódromo de Santa Rita ganó el Calancho, 73 Bolívares, 7-3 a ganador segundo Javier Star, tercero Mr. Shelley, luego Javier, gol con el caballo Tafanel Javier Star, tercero Mr. Shelley, luego Javier, gol con el Calancho